Bienvenidos a la emisión de Noticiero LPG de este 9 de mayo. A continuación, las noticias más importantes. La declaración anticipada del testigo con régimen de protección con clave NOE en el caso Tregua fue reproducida el lunes en el Juzgado Especializado de Sentencia C de San Salvador. Se trata de un testigo ofertado por la Fiscalía General de la República en el juicio contra el expresidente de la República, Mauricio Funes, y el exministro de Justicia y Seguridad, David Munguía Payés. La declaración de NOE fue tomada el 14 de octubre de 2020. En la entrevista de unas cuatro horas, narró cuál fue el papel que supuestamente desempeñaron Funes y Munguía Payés durante la tregua. Relató que las exigencias de las pandillas fueron los traslados a cárceles con menores controles, el cese del acoso policial, detención de requisas y el traslado de cabecillas, todo ello a cambio de apoyo electoral. Andrés Felipe Castañeda y Jackson Alexis Arias Pérez son dos jóvenes colombianos que han desaparecido en El Salvador. Sus familiares creen que están detenidos en alguna cárcel como víctimas del régimen de excepción que funciona desde hace un año. Luz Marina Pérez, madre de Jackson, denunció en redes sociales la desaparición de su hijo el pasado 11 de enero. Aseguró que ha pedido ayuda ante la Cancillería de Colombia y otras autoridades, pero ha recibido muy poca información. En los últimos días se dio a conocer la historia de José Antonio Potes y Manuel Castrillón, dos colombianos capturados en el régimen de excepción que recuperaron su libertad tras hacer viral su caso. El medio colombiano Noticias Uno ha documentado que al menos 21 colombianos han sido detenidos en El Salvador en el marco del régimen de excepción. La Corte de Cuentas presentó un aviso ese 9 de mayo ante la Fiscalía General de la República por la malversación de más de 7 millones de dólares en 10 alcaldías. Las irregularidades habrían ocurrido cuando atendieron la emergencia del COVID-19 y las tormentas Amanda y Cristóbal. Productos de fondos subidos, préstamos, fondos propios, podes, entre otros. Hoy se presentan a la Fiscalía General de la República para que sean ellos quienes determinan la investigación y la posible responsabilidad de los involucrados. Durante las auditorías realizadas entre 2018 y 2021, no se encontró evidencia de procesos de compras. En total, la Corte de Cuentas ha presentado 46 avisos ante la Fiscalía. El monto total del dinero malversado corresponde a más de 28 millones de dólares. Una ola de calor provocó un aumento de las temperaturas de hasta 42 grados Celsius en algunas zonas de El Salvador. Así lo confirmó el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Fernando López. El ministro dijo que las altas temperaturas podrían continuar, por lo que recomendó a la población mantenerse hidratados y no realizar actividades al aire libre en horas en las que el sol está más alto y hace más calor. Según la Organización Meteorológica Mundial, las posibilidades que se desencadene el niño antes de julio son del 60%. El niño suele implicar un aumento de la temperatura mundial, lo que contrasta con los efectos meteorológicos del ciclo frío de la niña. Gracias por haberse informado con nosotros. Les esperamos mañana. ¡Gracias!